Buenas tardes, mi nombre es Joel Flores Rivera, soy entrenador de básquetbol y estoy viendo este aparato que me dejaron y la verdad es fantástico porque suple muchas cosas en el básquetbol. Yo estoy entrenando actualmente a selecciones del Estado de México de la categoría juvenil y este aparato hace tener fuerza para poder lanzar el balón sin tantas maniobras dentro de la cancha, este aparato es muy sencillo, versátil y yo la verdad lo apruebo.